That's life, that's life, that's what all the people say Una de las maldiciones más malditas que me ca... y que me enca... Es la de que yo termino de lavar el coche así como por 5 horas, 3 horas, 4 horas, 2 horas, 1 hora Y... Está empezando a llover Y hay una moto delanteana Ay no, como lo odio, voy a hacer como el... El grito de desesperación de la baby, así de... El otro día que hizo así... Es para liberar el estrés Ya saben como... Es para sacar el fuá No, pero neta sí, el otro día leí una nota de unos karatekas Que por eso hacen ese sonido de... Porque liberan la fuerza, algo así Entonces, hay que liberar la fuerza, hay que liberar al topo Ah no, esa es otra cosa, pero sí, pinche yo Mira, bueno, bendita lluvia, pero no puede hacer un paraguas gigante para un coche amor o algo así Lamentablemente no No, pero vean Ay no puede ser, neta, lo acabo de sacar así Pero es que yo por eso no lavo el coche, ven O sea, porque yo ya había visto el clima así de... así Y dije, no, no lo voy a lavar y no lo lavé Nada, no es cierto Buenas noches, buenas noches, hasta Mexicali Sí, Mexicali, mucha gente bonita de por allá Pero para Georgina Flores, claro que sí, como no, con todo gusto Muchas gracias, Pati Rose, Lorexita, Diego de bebé Nuestro 17 Ah sí, nuestro 17 también Muchas gracias, chavos No fue un rayo eh, fue su celular Y buenas noches y lluviosas las tengan Las noches eh, Ana Oye, Ana Oye, Ana Ya, déjame hablar Pues ya puede, Ana Hasta Chihuahua, chico, bro, con mucho gusto Para Verónica Meraz La amiguis, amiguis De nuestra queridísima Dora Camacho Camacho Sí, también para Evelyn Pérez, también desde Ciudad Juárez, Ana Muchas gracias, chavos Este, el día de hoy es de pura hueva Y estoy muy, pero muy, pero muy, pero muy feliz Porque mañana por fin no voy a ir a la escuela A la escuela Es que mañana estoy de vacaciones, acabamos el cuatrimestre Sí, ahora sí es un doble matraca Ana, este, muchas gracias Yo el lunes empiezo a trabajar con los niños, que mierda Es el miedo, es El miedo escénico Sí, por ejemplo, yo sé que hay varias de ustedes Que también son maestras Y yo creo que a lo mejor ustedes comparten ese mismo sentimiento conmigo, ¿verdad? Siempre al iniciar un ciclo escolar Hay muchos sentimientos encontrados Porque es tristeza porque se acaban las vacaciones Es, este, emoción Porque vas a iniciar un ciclo escolar nuevo Y vas a conocer alumnos nuevos Y porque siempre es emocionante iniciar un ciclo escolar nuevo Todo huele a nuevo Ajá ¿Te echas pedos nuevos? Por ejemplo Bueno, salud, salud nuevo Por ejemplo, hoy fui a adornar mis salones Los de, los dos salones y todo Y es una emoción así como Pero a la vez también es así como, como miedo y nervios y así Por los niños que vayan a tocar Porque siempre, o sea, siempre va a haber en los salones niños así Pues sí, así, medio así O sea, medio problemáticos O muy latocillos O muy latocillos o así O carismáticos como yo Este, este, y, pues la baby la voy a invitar Si quiere venir, ¿verdad? ¿Quieres venir? Claro Y se van a terminar Y se van a ir con nosotros de todos modos Aunque sea un ratito, nada más Pero se van a ir con nosotros, ¿verdad? Sí, porque, bueno, pues es que ya regresamos a la rutina, chavos De los videos así normales Ya, nada de que explore Catún Exploran Creo que le vamos a regresar Si le estaría chido Pero en todos modos se van a venir con nosotros ¡Vamos! 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 ¡A la lluvia! ¡A la lluvia! ¡El vicio! Y así es como se prepara un buen café Vean, bueno, ya va casi a la micha Pero no importa Señora Le venimos ofreciendo una Biblia En realidad ¡Está completa! ¡Ay! ¡Nomás que ese chavo no me deja! ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ven! ¿No quiere una Biblia, joven? ¡Una bolsa negra! ¡Atácalo! ¡Ay! 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 ¡Ven! ¡Ven! ¡Ay! ¿A quién te cortó el pasto, wicho? ¡Ay! 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 ¡Todos menos tú, eh! ¡Buenas noches! No lo notan ¡Pues nosotros sí! ¡Pero de una semana sí! ¡Yo no la veo! ¡Ya está bien grandota! ¡No ve! ¡No manches sí! ¡Ya estamos grandototas! ¡Ay no! ¡Yo la veo igual de chiquita! ¡Así cuando en sus quince años tú vas a decir ¡Ay! ¡Yo la veo! ¡Puedes ver el video de la otra semana y vas a ver que estamos chicas! ¡La veo igual, wey! ¡No puedo! ¡Ay, caboneca! Solo mi hermana me dijo que está más cachetona ¡Uy! ¿Por qué me dijo así? ¡Jejeje! ¡Eseñale bien su...! ¡Sí! ¡Ya se lo enseñé! ¡Ah! ¡Está bien su padre! ¡Jejeje! ¡Una chica maravilla! ¡Si es una campeona! ¡Bien! ¡Ayy! ¡Por qué me despierto! ¡Bien! ¡Ya de repente se hicieron otra vez las pellicesterís, que ya namás! ¡Pura... ¡Pura... ¡Pura! ¡Pura no! 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 Entonces, ¿cómo te ha ido en el matrimonio así o qué? Es una lucha constante, día a día. Y después... Lucha... Constante, día a día. Diable, limpieza. Pero no me gusta porque... Diablo. ¡Ah! Vean las fotos de Nancy enferma. Embarazada, digo. Yo creo que no estaba enferma, no sé, me iba a lidiar. Vean. ¿Gusta? Ah, está chida. ¿Gusta? ¿Qué? No, estamos viendo acá las fotos, chavos. No interrumpas. Ah, no, es del celular. Esa que se me quita. Bueno, tú ahí lo ves luego. Así que traías una cadena. Vean más. Wicho no cabe. Ah, está chida. Ven a la cara de Wicho. A ver si sabes cuál. Ay, Wicho se fue. Ah, jales. Bueno, y vean aquí la cara de ese chavo, súper feliz. De hecho, la foto de la moda, hay una remaja. Está bien extremada. No está actuando, no está actuando nada. Está alegría. Está alegría, en realidad, eh. Yo soy alegría, yo soy alegría. A ver, Wicho, vela. Tontín. ¿Ve la foto? Ahora, interprétala. Igualito. Le salió igualito. Parece tontín mezclado con... Temor. Con temor. ¿Tú eres? Vean. Nada. Tontín, nada. Está muy padre esa foto de chavo. Sí. ¿Cuál fue la que más te gustó? La de blanco y negro. Sí, la más perro, ¿no? Pues sí. Lo único ahí... No donde van caminando, sino donde están... Sí, no, no, la de... Donde están en la vía. Está. Está muy chida. Ay, chavo, vean nomás. Si te discute ese wicho de repente, así como que... Le haces bien al chavo. Así se llama Noli. Antes de llevar nada, yo me lo hice. Está hecho, güey. Bueno, pero la presentación, vean nomás. O sea, es todo un reto hacer esto. Poner aquí una pellizcada y luego ponerle comida acá. Es todo un reto. De nada, eh. Te estoy echando flores y... De nada, te serví, cabrón. Ah, bueno. ¿Cómo que es? ¿Por qué no puedes dejar de comer, wicho? Ya, por favor, ¿no? No, la que no puede dejar de comer es otra, güey. Pero, vean, ahorita Romina está así de... Ay, no. ¿Qué, papá? Me tocó. Vean nomás. Me despierta. Así de, ay, no. ¿Qué voy a hacer? Le digo hasta para ponerla a repetir. Con el de rato llora y conmigo no. Sí, escuchó. Sí o no. Primo dijo, no, no. No se calma conmigo. No, si quieren nos vamos. Nos dejamos solos para discutir. Ah, nene. ¿Qué? Es que está diciendo de que en la primaria donde va a trabajar en la tarde, que es como yo estoy ahí. ¿Dónde estoy? ¿Cuándo va a trabajar? Sí, es que como yo estoy ahí, yo estaba ahí chabona probando la desbrozadora así ya arriba a la desbrozadora. ¿La qué? La desbrozadora. ¿Sí? Es que sabes que no es una cierta. Como que le salga muy conmigo. Bueno, es que está diciendo de que las mismas bancas que va a usar, que ya tienen ahí como 30 años y que están bien viejas y que yo las usé y que sabes qué y ya. Pura carrilla con estas chavos. Bueno, pues ya vamos a dejar hasta aquí este video, chavos. Chavos, esperemos que les haya gustado mucho. La neta, pues hoy no quisimos dejar de grabarles, aunque sea hace poquito, pero sustancio eso ya saben. Pues muchas gracias por andar por aquí, ya saben, entrar a las redes sociales. ¡Vamos a estar a las redes sociales, baby! La frase del día de hoy es, ¿dónde están las mujeres? Y la otra frase es, ¿dónde están las mujeres? Y la otra frase es, ¿cómo se mata el gusano, Wicho? Y Wicho, ¿cómo se mata el gusano? Yo no vi cómo. No, pues lo puedes en el video. Ay, no mames. Este, muchas gracias. Este, ya nos vamos a la que sigue. Ah, sí, quieres decir algo, baby, perdón. No sé qué es participar, no sé. No, pues ya es que es todo. Sí, bueno. Pues ya nos vamos a la que sigue. La que sigue. No, pues ya nos vamos a la que sigue.